Hola amigos, ayer me llegó un paquete de un compañero de un foro que tiene una navaja que dice que a pesar de que la fila no consigue dejarla como a él le gusta cortando perfectamente. Entonces me la ha mandado para que le eche un vistazo para ver dónde está el fallo y para intentar corregirlo. Vamos a verlo. Primero de todo vamos a ver qué tenemos dentro del paquete. Esto lo conservo, que tengo que devolverlo luego. Viene muy bien envuelto, este es un detalle que siempre me gusta, que vengan las hojas protegidas. Y bueno, pues voy a utilizar la misma cajita para mandarla de vuelta. Y así me ahorro buscar una lluvia. Vamos a dejar estos restos en un lado. Y vamos a ver qué tenemos aquí dentro. Voy a armar esto. Nunca había afilado una de estas, así que va a ser un reto interesante por el volumen y por la forma. Bueno, pues este es el primer vídeo en el que voy a hacer spoiler antes de llegar al final, porque me ha quedado un poco largo y sé que la mayoría no lo veréis. Entonces, ¿cómo conseguir que un filo que no corta bien y que no conseguimos dejarlo bien pase a tener un filo aceptable como este? Pues es sencillo. Solo hacen falta dos cosas. Un abrasivo de calidad completamente plano y un rotulador. Pintad la hoja, pasadla por encima y ved las irregularidades que quedan en la hoja al pasarla en base a las marcas de rotulador que no se hayan eliminado con el abrasivo. Solo con esas dos cosas tenéis todo lo que necesitáis para saber qué tenéis que hacer con la hoja para dejarla perfectamente afilada. Pues esta es la pequeña navajita que vamos a afilar. Te quiero hacer un plano muy cercano para que se vean los detalles. Pero al mismo tiempo quiero que no quede nada fuera de plano y que no se pierda nada. Un poco complicado grabando uno solo, pero vamos a intentarlo. Primero de todo es plegar las hojas. Voy a centrarme solo en las que tienen un filo como el que nos interesa a nosotros. Vamos a abrirlo con cuidado. Por aquí esto imagino... No, esto ya son las tijeras. Y no veo por aquí ningún otro filo liso, me refiero, para afilar. Esto es una sierra. Esto es una pequeña regla, un pequeño instrumento de medida. Una lima. Vamos a cerrarlo con cuidado. Así que filos lisos para afilar tenemos dos, el pequeñito y el grande. Pues vamos a empezar primero de todo viendo qué tal cortan para ver de qué punto partimos. Y bueno, antes de comenzar con el afilado y con las pruebas, mandar un fuerte abrazo al compañero que me ha dejado su herramienta para poder hacer este vídeo. Vamos a ver... El corte basto, apenas corta. Vamos a tener bastante trabajo por ahí. Vamos a ver el pequeñito. El corte es bueno. No sé si este está re afilado o no. Le vamos a dar un repasillo también. Pero a simple vista se ve que los biseles son mejores. Este está un poquito más machacada la hoja. La geometría la tiene un poco... Bueno, un poco desajustada. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Pues lo primero que voy a hacer en seco y antes de empezar a montar nada más es pintar los biseles de la hoja que tengo pendiente de re afilar y le voy a dar unas pasadas en seco sobre la lámina de diamante para ver cómo está, para que lo que no veo a simple vista con el ojo me lo desvele el rotulador a medida que se vaya quitando de la superficie de la hoja. Vamos a esperar un momentillo a que se seque. Y así en seco, sin mojar y sin nada, vamos a ver de qué geometría partimos. Unas pocas pasadas. No hace falta más porque es solo para ver de dónde se come metal. Estoy dando un ángulo muy cerrado, que es el que le corresponde. Y veo varias cosas interesantes. Muy bien. Pues voy a acercar de nuevo la cámara y os explico. Vamos a hacer zoom sobre el bisel. Pues está al máximo de lo que daba. Vamos a tener que aplicarlo un poco. Vamos a ver. Muy bien. El problema de los cuchillos es el que os digo siempre, que los brillos hacen que sea muy difícil grabarlos bien. Pero si veis, al comer en un determinado ángulo, sigue quedando acero por la parte cercana a la hoja, cercana a las mesas, y sigue quedando acero en el ápex del filo, en esa zona que es justo la punta del triangulito. A ver, con tanto zoom, me perdonaréis. La punta del triangulito, a ver si la se enfoca. Ahí, perfecto. La punta del triangulito que forman los dos lados del filo, eso es lo que conocemos como ápex. Y el problema es que el compañero no estaba comiendo material, no estaba comiendo acero directamente del ápex. Entonces, al estar comiendo solo del lateral, lo que pasaba es que sobre el filo no estaba trabajando. Vamos a dibujarlo para que lo veáis claro. Vamos a ver, tenemos aquí... Perfecto. Tenemos aquí el rotulador. Si tenemos una forma como esta... ¿Entra dentro de plano? Sí, perfecto. Si tenemos una forma como esta, y queremos cortar, por ejemplo, una superficie como esta, la penetración que tiene esto es muy mala porque la punta está redondeada. Esto penetra muy mal el material que queremos cortar. Si nosotros afilamos, pero lo afilamos de tal forma que no comemos directamente del ápex, sino que comemos de los laterales, nosotros podemos estar desbastando la hoja, comiendo material de aquí, comiendo material de aquí, que esta punta sigue estando redondeada. Por tanto, tenemos que comer material suficiente y en el ángulo determinado, el ángulo fijo al que queramos afilar, igual por las dos caras, hasta que consigamos comer suficiente material como para que los dos biseles, las dos caras laterales del filo, se toquen en un punto central, que es lo que llamamos el ápex. Entonces, hasta que no conseguimos comer justamente de esta zona y hasta que no conseguimos que no quede absolutamente nada de rotulador en ninguna de las caras, hasta que no conseguimos que esta forma sea así, no vamos a conseguir que corte. Por eso es muy importante comer material hasta que desaparezca el rotulador de todo el lateral del borde hasta llegar a la punta, al ápex, como he dicho. Me perdonaréis si me repito un poco, pero al final es para intentar que os quede claro el concepto porque es siempre lo mismo aplicado a todas las hojas. Al final son cuatro principios básicos que si los controláis bien, los podréis aplicar a cualquier problema que tengáis en el afilado y conseguiréis un muy buen filo. Y dicho esto, vamos a ponernos a darle un repaso a esta hoja. Ahora sí, tenemos una idea más o menos de lo que tenemos que hacer de a qué nos enfrentamos y lo que voy a hacer es volver a repintar esta hoja para devolverle todo el color que le había quitado. Ahora sí, vamos a trabajar sobre el hojado. Esta es una placa de diamante de DMT, una Duo Sharp, porque tiene por las dos caras. Este es un bloquear que se le puede dar la vuelta a las caras, como veremos ahora después. Y el grano con el que voy a empezar es el Cours. Para una hoja tan finita, un extra Cours sería demasiado vasto y si me voy a un Fine voy a tardar demasiado. Humedezco un poco esto. Ya he esperado suficiente como para que se seque bien el rotulador permanente. Le doy un ángulo que va a ser con el que voy a trabajar, que va a ser el ángulo que quiero conseguir en la hoja. Y vamos a trabajar con él. Le voy a dar una mínima curvatura en la parte final para darle algo de giro a la punta, que no sea una hoja plana y ya está. Y para ello lo que hago es levantar ligeramente a medida que me acerco al final levantar el pomo hacia arriba. Bueno, esto realmente no tiene pomo, pero por si me utilizo los cuchillos de cocina, por si me utilizo la terminología, levantar la parte final hacia arriba siguiendo una línea en vertical. No me explayaré mucho en eso, lo tenéis en otros vídeos. Echadme un repasillo si no tenéis cogido bien la técnica de cómo hacer las puntas porque es una parte importante. Veo que la curvatura es bastante agradecida, veo más o menos de dónde voy quitando acero. Voy a cambiar de cara para no quitar mucho de una misma zona, a pesar de que todavía no he sacado el rebado. Cambio de cara no porque haya terminado con esta, sino para repartir el desbaste entre las dos. Esta está un poco más irregular. Aquí ya le he quitado permanente de toda la superficie, incluso llegando al ápex, pero por esta cara no. Esta cara de aquí es la que peor estaba, imagino que con el zoom que hay ahora mismo no se ve. Pero, tanto la forma que es más irregular como el rotulador, que todavía está presente en muchas partes de la hoja, pues delatan un poco la configuración que tiene, la geometría que tiene esa cara en estos momentos. Y va a ser de las dos la que más tiempo no se ve. Entonces, que se ve en los mismos minutos, lo mejor se ve. T § T T 5 ¡Gracias! Poco a poco lo vamos consiguiendo de casi toda la hoja, aunque queda aquí un pequeño valle en el que por haber comido más material está un poco más irregular, está más metido que el resto de la hoja y mientras de aquí ya he comido, aquí todavía no he llegado a quitar material del borde del filo. Por cierto, mientras afile voy a guardar esta que se me había olvidado y me parece un poco peligroso tenerla abierta mientras trabaje con la granja. Vamos a continuar con esta cara. Aquí ya he sacado rebaba de todo este lateral, de toda esta parte ya está terminada. Por aquí no, precisamente porque está más hundido. Voy a pintarlo a ver si consigo que se entienda. Voy a pintarlo primero para mí. Con lo bien que pinto ya sabéis que no me lo podéis tener muy en cuenta. Ahora mismo la hoja está más o menos así, exagerando mucho la geometría para que se vea bien, pero está más o menos así. Entonces, si yo trabajo con una superficie plana, como de aquí se le ha comido más material antes, a medida que yo trabajo en plano con esto, primero le voy comiendo material de aquí. Tengo que ir bajando, tengo que ir siguiendo y tengo que ir comiendo todo esto hasta que toque la base del valle que tiene la hoja. Entonces, por aquí, por todo este segmento, he sacado filo enseguida e incluso por aquí se ve un poquito. El problema es que este filo no me vale porque hasta que no llegue a comer material para igualar toda la longitud de la hoja, hasta que no me coma todo esto, no he terminado de trabajar con la hoja. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Vamos a ver si se ve. Es muy pequeño, es muy sutil, está mucho menos marcado que aquí, pero si lo vierais, si se apreciara con la cámara, que no estoy seguro. Ese pequeño defecto está aquí, que es lo que estoy pendiente de eliminar. ¿Cómo se elimina ese defecto? Pues como he dicho, comiendo material de toda la parte de la hoja que no tiene defecto, hasta igualarlas todas. Voy a secar un poco esto por aquí y vamos a continuar. Aquí estoy bajando el ángulo porque a medida que como, pues ya aprovecho y lo quiero vaciar de los laterales. Pues bueno, lo voy haciendo a la parte. Quiero hacer ligeramente convexo ese filo, no dejarlo plano. Entonces para eso hay que ir jugando con la inclinación de la hoja. Muy bien. Muy bien. A medida que se va el rotulador se puede volver a repintar sin problemas, tantas veces como haga falta. Así que por eso no os preocupéis, que no es cosa de una sola vez. Vamos a esperar un poco que se seque. Y vamos a continuar trabajando sobre esta Victorinox. Continúa igual que antes, sigue quedando en este pequeño segmento algo de rotulador que no se va, pero cada vez más. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Ya sé que vamos a esperar. Vamos a esperar. A fin de acelerar el trabajo estoy subiendo el ángulo y luego ya suavizaré todo ese escalón tan brusco, vaciándolo con un ángulo más cerradito. Ya apenas le queda, le queda por aquí, muy poquito. Un poquito. Una chispita ya apenas, pero todavía le queda, todavía no he terminado de limpiar por completo esa irregularidad. Vuelvo a insistir, es muy importante trabajar con material siempre plano y si nos podemos hacer una idea de cómo está la geometría pintando, mejor que mejor. Ahora, vamos a ver. Una gotita más de agua por aquí. A medida que se satura el agua se va espesando. Se satura de metal, me refiero. Y conviene echar algo de líquido nuevo. Se satura el agua se va a hacer. 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 Vamos a repintar, aunque tengo bastante localizada la zona, que es esta. Es una pequeña zona muy pequeñita de aquí. Pero aún así vamos a repintar y así voy sobreseguro. Mientras se seca aprovecho para limpiar un poco, porque ya sabéis que si no, al contacto con el agua, si no está bien seco, se borra y se difumina y no da el mismo resultado. Vamos a ver... Igual que antes, por este lado, perfecto. Y por este nos debería quedar muy poco. Aún queda una chispita. Vamos a ver... Vamos a ver... ... ... ... ... ... ... Muy buena rebaba por aquí y es en el final donde falla Pero ya le debe quedar muy, muy, muy poco porque el rotulador apenas le toca Ahora ya sí que noto rebaba por aquí y a lo largo de toda la longitud del agua Vamos a darle las pasadas, a ver si es recíproco y por el otro lado también sale rebaba Un poquito más tenue pero sí que la tenemos Voy a continuar ahora vaciando el lateral cambiando este ángulo tan marcado Imagino que la cámara lo ve aquí Cambiando este ángulo tan marcado por uno progresivamente más fino a base de comer de los laterales Otra botita de agua por aquí Y ya está ¡Suscríbete! El ángulo que le estoy dando es muy bajo, pero no porque me interese darle ese ángulo al filo, sino por lo que he dicho, que me interesa comer del lateral de la hoja para ir comiendo esa esquinita que deja, el ángulo tan marcado que he dado antes con respecto al resto de la hoja, suavizarlo. Y hacer que la penetración sea mejor. Voy a comprobar que esté todo dentro de plano. Sí, perfecto. Incluso voy a aprovechar para hacer algo de zoom, ya que estamos. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevan cogiendo forma los biseles. Por esta parte, no sé si insistirle más y adelgazar más la hoja o dejarla tal cual porque esa parte corta imagino que va a tener poco, pero le queda un dedo más o menos aquí que todavía no está fino fino del todo. Bueno, vamos a seguir y me lo voy pensando. Vamos a seguir. 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 ¡Suscríbete! 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 Pues ya tenemos la forma que queríamos darle al filo. Voy a por una piedra porque quitarle la rebaba con diamante es casi imposible, sobre todo con diamantes tan vastos y al final es un sufrimiento. Así que voy a por una piedra al agua, voy a darle un repaso y en función de cómo pase luego la prueba de corte ajustaré más o menos el ángulo. Tenemos aquí lista la piedra, esta es una 5000. Antes de que me lo preguntéis si se puede pasar de un diamante Kouros a una piedra de 5000. Por poder se puede hacer casi cualquier cosa y si funciona bienvenida sea y en este caso sí que funciona. Vamos a extender bien el agua por toda la superficie. Y vamos a afilar, ahora sí, a quitar esa pequeña rebaba que le queda y a ver qué tal nos ha quedado el test del papel, qué tal nos ha quedado el filo después de haberle cambiado la geometría. Aplausos. 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 Veréis que limpio la piedra con la mano teniendo papel y eso tiene una explicación y es que si paso el papel por encima de la piedra como la piedra es abrasivo se me va a llenar de partículas de celulosa. El cuero de la mano al ser muy resistente limpia muy bien sin dejar residuos ni nada con lo que se pueda tropezar la hoja al pasarla por encima de la piedra. El cuero de la piedra con la piedra con la piedra con la piedra con la piedra. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver qué filo tenemos y si tenemos que corregir en alguna parte que es posible que haya que ajustarle a alguna zona. Secamos bien la hoja y vamos a ver qué tarda este folio, por ejemplo. Bueno, no sé si desde ahí se ve bien. Vamos a acercar esto un poco más y espero que esté enfocado. Esto ha cambiado radicalmente. Antes una hoja que no cortaba ha pasado a cortar algo mejor. No termino de estar satisfecho del todo con ella. Voy a insistir algo más en la piedra del 400, sobre todo por esta parte que es donde se atasca un poco y después esta hoja sí que va a pasar por asentador. Vamos a ver. Vamos a ver el diamante. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos va a servir esto también como buen ejemplo de cómo usar un anagura. O sea que ya aprovecháis y veis un dos en uno. Todas esas partículas metálicas que quedan aquí incrustadas que no se van si les doy con la mano. Si froto con la anagura veis cómo van desapareciendo. Vamos a necesitar este exceso de líquido y a terminar de frotar por aquí. Piedra limpia, dejamos el barrillo que es abrasivo. Inaugura a un lado y a seguir dándole. Cambiamos de lado. Despuido. ¡Gracias! Vamos a ver qué tal va ahora y si ha mejorado un poquito lo vamos a pasar después por asentador. Voy a probarlo aquí. Algo ha mejorado efectivamente. Este está listo para pasarlo después por asentador. Vamos a afilar el pequeñito, si mal no recuerdo estaba por aquí. Esto lo vamos a pasar directamente por la 5000. Hay algo enganchado aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué lo paso directamente por la 5000? Porque este filo ya cortaba. Entonces, lo que estoy haciendo es darle un repaso a un filo que ya tenía una buena convergencia de ambos laterales en un apex bien trabajado. Lo que queda es suavizarlo, pulirlo, terminar de comer material para que corte bien. Y si todo va bien, este debería pasar también por asentador en breves. Perdona que no os lo enseñe, pero con un zoom tan cercano, con un zoom tan grande es complicado andar jugando. Bueno, ya hemos terminado con las piedras. Vamos a pasarlos por asentador. Y cuando los paso por asentador ya sí que os enseño un test del papel como Dios manda. Pues tenemos la mesa ya limpia, seca y lista para empezar a trabajar con el asentador. Voy a empezar por la hoja larga y luego pasaré a la pequeña. Se hace exactamente igual que en el resto, solo que sujetando la pieza de una forma que resulte cómoda porque la forma es distinta. Evidentemente no es lo mismo que con el mango de un cuchillo de cocina o de otra navaja. Simplemente colocar los dedos y sujetarlo firmemente de una forma que resulte cómoda. Y las pasadas son exactamente iguales. Aprovechando para colocar los dedos, cubriendo la mayor cantidad de superficie de hoja para que se mantenga estable. Pasadas suaves, largas, continuas. Ya está, que no os asuste que la forma sea distinta, que se coja de forma distinta, que sea una hoja pequeñita. Es exactamente igual que el resto. Lo único que es coger los principios básicos y aplicarlos a cada caso particular. Este caso es uno de los más diferentes que he tenido hasta ahora, pero precisamente por la posición de la hoja, por la forma de la navaja, por lo pequeño, por la pequeña longitud de la hoja, pero ya veis que los principios que se utilizan son exactamente los mismos. Vamos a ver qué tal, pues. Vamos a ver cómo corta, y si quedo satisfecho, pasamos a por la hoja pequeña. Pues como veis, de cómo venía, cómo corta ahora, hay una pequeña diferencia. Ahí lo he cogido mal. Ahora sí. Vamos a pasar, pues, la hojita pequeña. Exactamente igual. Colocando los dedos de tal forma que resulte cómodo, sujetando la hoja de tal forma que resulte cómoda, y pasándola a lo largo de toda la superficie para darle un acabado lo más suave posible. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a ver qué tal. Bastante afectado. Así que vamos a empezar ahora con el cuero virgen para los dos. Vamos a quitar todas las motifas de polvo y todas las partículas que pueda haber encima, y empezamos. Vamos a pasar. Volvemos a comprobar filo. Ahora sí que no sé por qué me iba directamente al final de la hoja y ahí hace tope. Vamos a pasar esta, primero por un lado, luego por el otro, con suavidad, con cariño. Y ahora sí que no sé por qué me iba directamente al final de la hoja y ahí hace tope. Y vamos a aprovechar lo que nos queda de papel para ver qué tal va. Ahora sí que va mucho más suave, ahora va como tiene que ir. Pues ya hemos terminado con esta pequeña navajita. Vamos a repetir los test del papel ahora sí con el plano más abierto para que podáis ver con qué suavidad se ha quedado y la diferencia con respecto a cómo venía. Este la ganancia ha sido poca pero porque partíamos de un estado que era bastante bueno ya de por sí. Veis. Se me hace difícil hacer cortes ahora cogiéndolas así distinto mejor. Al final, trucos con la forma de agarrarlo. Vamos a ver ahora con este, que es sobre todo con el que hemos hecho el trabajo. Desde la base hasta la punta con un corte muy suave. Como veis no es nada difícil ni hace falta ningún equipamiento especial. Parar con una navaja que no corta, pararnos un rato, echar 10, 15, 20 minutos con ella sin prisa, con cariño y dejarla cortando como queremos que corte. Espero que os haya sido útil el vídeo, si os ha gustado darle al like, contárselo a vuestros amigos y pues un abrazo muy fuerte a todos.